Algo más de 900 estudiantes de bachillerato han comenzado este martes la prueba de acceso a la Universidad EBAU en el Centro Universitario de Mérida y el Instituto Santa Eulalia. El paro baja en Extremadura en el mes de mayo en 4.062 personas respecto a abril, un 4,15% menos. En Mérida el número de desempleados baja en 207 personas y la cifra total se sitúa por debajo de los 6.000. La plantilla del Mérida ha realizado este martes una ofrenda floral a la mártir tras haber conseguido el ascenso a la segunda división B. Representantes de la plataforma del tercer sector hacen un llamamiento en Mérida a los contribuyentes extermeños para que marquen la equis solidaria en su declaración de la renta. Este miércoles continúan bajando las temperaturas, sobre todo las máximas. Predominarán los intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Extremadura ha descendido en el mes de mayo en 4.062 personas, lo que supone una bajada del 4,15% con respecto al mes anterior, por lo que la cifra total de desempleados en la región se sitúa en 93.843. En términos interanuales, el paro ha descendido en la comunidad en 9.510 personas respecto al mes de mayo de 2018, lo que representa una bajada del 9,30%, cifra que supera el descenso a nivel nacional. Es la quinta comunidad autónoma que más baja el paro mensual en este periodo. Tenemos que remontarnos al 2008 para tener un dato similar y, por lo tanto, vemos que es un resultado bastante apreciable y sustancial. Baja en todos los sectores económicos, sobre todo en el sector servicios. El 60% del total de esta bajada se acumula en este sector servicios, en comercio, hostelería y administración pública. Algunos datos, por ejemplo, en comercio 758 personas menos, en hostelería 443 personas menos y administración pública 363 personas menos. 500 menos en la construcción, 734 menos en la agricultura y 322 menos en la industria. También ha bajado, cosa que no ocurría en casi ningún mes, en los de sin empleo anterior, que ha bajado en 12 personas. No era lo normal, generalmente no suelen bajar los de sin empleo anterior en este mes. Por provincias, el paro ha bajado porcentualmente más en la de Cáceres que en la de Badajoz, mientras que si comparamos la cifra con la del mismo mes del año pasado, es en la de Badajoz en la que más se extiende. Por sexos, hay 59.700 mujeres en paro, frente a 34.773 hombres. Cabe destacar que la cifra de parados de larga duración también ha descendido en un porcentaje importante. El paro de larga duración también evoluciona favorablemente. Ha bajado en 756 las personas que estaban paradas de larga duración. Tenemos en estos momentos un volumen de 36.176 personas y se ha reducido en 17.949 el número de personas de parada de larga duración durante la legislatura. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Extremadura ha registrado 5.599 afiliados más en mayo que en el mes anterior, situando la cifra media en 400.721, lo que supone 10.995 más que en el mismo mes de 2018, un 2,82%. Hemos incrementado un 7% la afiliación en esta legislatura, alcanzando 25.909 personas más afiliadas durante estos cuatro años de trabajo en la Junta de Extremadura. Estos 400.721 afiliados totales nos llevan a cifras de agosto de 2008. Estamos en momentos precrisis, por lo tanto, este incremento de la afiliación nos habla, como hemos hecho en otras ocasiones, de empleo neto que se crea en la región. Más afiliación a la Seguridad Social que bajada del paro registrado. La afiliación en la mujer, que también es un dato muy importante, ha alcanzado la cifra más alta de toda la serie histórica. Tenemos en estos momentos 123.346 mujeres afiliadas a la Seguridad Social. Por lo tanto, vemos que, aunque con dificultades, el camino del empleo femenino va tomando solidez. En Mérida el paro también ha bajado en 207 personas, lo que supone un descenso del 3,35% y sitúa la cifra total de desempleados en 5.958. En términos interanuales, esta cifra supone 633 parados menos que en mayo de 2018, un 9,6% menos. Por primera vez, Mérida baja la cifra de los 6.000 desempleados, una cifra que no se daba desde hace 11 años, concretamente desde el año 2008. Y son unos datos que, si bien son positivos, nos motivan aún más al equipo de gobierno a trabajar y apostar por la incorporación de nuevas empresas en la ciudad de Mérida. Vamos a seguir trabajando para que esta cifra de los 6.000 desempleados siga durante toda la legislatura y podamos pasar esa cifra que me comprometí del 19% de tasa de desempleo. Algo más de 900 estudiantes de bachillerato han comenzado las pruebas de acceso a la universidad en las dos sedes habilitadas en Mérida, el Centro Universitario y el Instituto Santa Eulalia. Los exámenes se realizarán hasta el próximo jueves, aunque los criterios específicos y generales de las diferentes pruebas no se van a hacer públicos hasta el viernes, una vez que se haya finalizado todo el proceso para evitar cualquier tipo de incidencia como la del año pasado. Este año también se ha cambiado la forma en la que se distribuía y manipulaban los exámenes, encargándose una empresa de seguridad que los tiene en una serie de cajas debidamente precintadas y dentro de las mismas están en sobres lacrados y precintados que se van abriendo a medida que vayan teniendo lugar las diferentes pruebas. 5.000 y pico en toda Extremadura. En Mérida son 500 y 400, 900 más o menos. No, no, claro, son de los pueblos. Y hay dos sedes, una sede en el Centro Universitario donde nos encontramos ahora y otra en el Instituto Santa Eulalia. La primera prueba que ha abierto la EBAU de este año ha sido la de Lengua Castellana y Literatura, en la que se ha preguntado a los alumnos por el teatro en el primer tercio del siglo XX y la poesía de posguerra. Ha comenzado esta mañana, ya se ha producido el primer ejercicio, el examen de lengua y ahora a las 12 y cuarto será el de inglés. Y posteriormente por la tarde unos tendrán examen y otros no, porque depende de las asignaturas que han elegido. Pues queda mañana, todo el día, mañana y tarde y el jueves también. El jueves es cuando si hay dos asignaturas que coinciden por la opción, es cuando se produce por la tarde el examen que se llama de coincidencias. En principio, pues los nervios del comienzo, pero creo que el examen ha sido fácil y casi todos están contentos. Por lo menos los alumnos de mi instituto que acabo de verlos estaban satisfechos. La plantilla del Mérida ha realizado en la mañana de este martes una ofrenda floral a la mártir tras haber conseguido el ascenso a la segunda edición B el pasado domingo en el Estadio Romano. El presidente de la Asociación Virgen y Mártires Santa Eulalia, Luis Miguel González, ha regalado a cada jugador una pulsera de la patrona meritense. Representantes de la plataforma del tercer sector han hecho un llamamiento este martes en Mérida a los 200.000 contribuyentes extremeños que todavía no marcan la equis solidaria en su declaración de la renta. Con esta comparecencia cierran una campaña que se ha venido realizando en varias ciudades de la región y con la que animan a marcar la casilla 106 de la declaración de IRPF que se destina a fines sociales. Es que marcar la equis solidaria en la declaración de la renta no cuesta nada. Es un ejercicio de libertad y solidario que deben hacer los ciudadanos o que pensamos que deberían hacer los ciudadanos solamente para que puedan decidir qué se va a hacer con sus impuestos. El mensaje fundamental va dirigido a unas 200.000 personas que no marcan ninguna casilla en su declaración de la renta. Con lo cual evita que en Extremadura se recaudan unos 2.700.000 euros, algo más, de euros para proyectos sociales. Esta plataforma indica que Extremadura tiene un saldo negativo en la equis solidaria ya que se recaudan unos 5 millones de euros y se reciben más de 7 millones en el reparto nacional. Sin embargo, Extremadura recibe aproximadamente 7.600.000 euros porque solidariamente existe un reparto mayor a entidades y proyectos que hay en Extremadura cuando las ONG se deciden. Este dinero que se recauda desde hace un tiempo a esta parte, el 80% lo gestiona a través de la Dirección General de Políticas Sociales, la Junta de Extremadura, y hay otro porcentaje que se ejecuta a nivel nacional todavía, ¿vale? A proyectos estatales, pero de organizaciones ONG que tienen sede también en Extremadura. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este miércoles intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución. Las temperaturas experimentarán un descenso más notable en el caso de las máximas, por lo que los termómetros marcarán una mínima de 10 grados durante la madrugada y durante el día alcanzarán 26 grados en Mérida y 23 grados en Almendralejo. Los vientos soplarán del oeste o noroeste. Los vientos soplenados de la madrugada